Llegaron, ya están aquí. Alina Duarte, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Pues nada más escuché cómo te va. Muy bien, Alina. ¿Cómo te va a ti? Ahí, bien, bien. Ahí estamos. Perfecto. Bien, gracias. Muy bien. Saludo a Jorge Armando Rocha. Usted lo ve y lo escucha todos los días a las 2 de la tarde porque Rocha también la informa en Sin Censura. Jorge Armando Rocha, ¿cómo te va? Estimado Vicente, Alina, muy buenas noches. Por supuesto, buenas noches a todos, a todo el auditorio. Bueno, tenemos problemas con el audio, mi querido. ¿Qué es lo que está pasando? Te saludo. Te vuelvo a preguntar cómo te va, mi querido Jorge Armando. Hoy nos estamos luciendo en el sistema. Ahí te escucho. Yo entiendo que sí me estoy escuchando, ¿no? O ya no. Bueno, buenas noches, Vicente, Alina, todo el auditorio. Ahí estamos. A ver, 1, 2, 3, 4, el conteo, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá andamos. Bueno. Con mucho gusto. Si estás contando los años que se va a pasar en el bote, Luis Cárdenas Palomino, de eso vamos a hablar. Bueno, saludo también a mi carnalito, a Manuel Pedrero, a quien puede ver y escuchar. Ah, por cierto, no dije que Alina Duarte la pueden ver y escuchar de 1 a 2 de la tarde todos los domingos. A Manuel Pedrero lo pueden escuchar y ver todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Manuel, un abrazo. ¿Cómo estás? Vicente, Alina, Jorge Armando, muy buenas noches. Yo sí me escucho, ¿verdad? Sí, claro. Ah, perfecto. Pues muy buenas noches a todos, sin censura. ¿Cómo ven? Buenas noches. Bueno, empiezo contigo, Alina, con el arresto de Luis Cárdenas Palomino. Ya nos decía el maestro Jesús Lemus que debería de estar temblando Calderón. Hay una fotografía que es brutal. Está Calderón condecorando a Luis Cárdenas Palomino. Hoy en el bote, acusado de tortura en Estados Unidos. Lo están buscando por vínculos contra el narcotráfico. Lo condecoró como superpolicía Calderón. A un lado, Genaro García Luna. Hoy, tras las rejas, Genaro García Luna. Hoy, tras las rejas, Luis Cárdenas Palomino. Y la pregunta es, ¿también pasará? ¿También tendrá la misma suerte Calderón? Te escucho, Alina. Bueno, en realidad quisiera destacar este momento en el cual se está dando esta detención. Yo creo que no es menor el destacar que Luis Cárdenas, siendo la figura que representa dentro del sexenio de Felipe Calderón, y que esta imagen, como bien la señalas, es icónica de lo que tendría que estar representando su detención. Yo creo que también es importante que ahora, que nos estamos movilizando en este contexto de la llamada consulta popular, y que quede claro que tiene que ver con todos los actores políticos del pasado, y no solamente con expresidentes, genera también, yo creo, una reacción en cadena, ¿no?, en las redes sociales por parte de mexicanos y mexicanas dentro y fuera de México, en espera de que esto desencadene, de alguna manera, una serie de detenciones, que continúe una serie de investigaciones. Si no tengo mal entendido, a Cárdenas Palomino se le buscaba ya desde septiembre pasado, cuando se había girado esta orden de detención. Hasta ahora se lleva a cabo, sin embargo, en su momento yo creo que lográbamos dimensionar lo que significaba esta figura, alguien tan cercana como a alguien, como Genaro García Luna, que recordemos, pues no necesariamente es sinónimo de la aplicación de la justicia en este país, y que yo insisto, la gente hoy, por lo que he visto las reacciones, están bastante felices, ¿no? Yo creo que la gente está esperando que esto sea el comienzo de una serie de detenciones y acabar con esa impunidad, con esa reparación de los daños, y que esperemos también con esas garantías de no repetición de algo tan grave como lo que se le acusa, que es el tema de tortura. Algo que en vez de haber sido la excepción durante los sexenios pasados, había sido lamentablemente la regla, había sido algo con lo que venían operando todos los expresidentes y sus sistemas jurídicos, judiciales, para poner incluso a gente inocente tras las rejas, y de eso tenemos N cantidad de casos. Entonces, yo esperaría que por el nivel del personaje, también venga el nivel de reacciones en las detenciones de otras figuras de este sexenio, y tal vez de muchos de los actores del presente. Jorge Armando Rocha, ¿seguirá negándolo calderónicamente, don Felipe? Pues lo estamos esperando a que se pronuncie, por eso ya voy a escribir que vamos lanzando la alerta Amber, porque Felipe Calderón aparentemente fue por unos cigarros y no se pronuncia sobre este asunto, como suele pasar cuando hay temas espinosos, opina de todo lo que no le concierne. Pero bueno, hay que destacar que Luis Cárdenas Palomino, una figura clave, uno de los socios de García Luna, así le llamaría yo, operador, e incluso lo que me dijo sin censura a las dos de la tarde, Javier Herrera Valles, este ex comisionado regional de la Policía Federal, me dijo que hacían una mancuerna diabólica, que incluso ellos controlaban, García Luna y Palomino, el secuestro en el país. Así de grave la situación, así de compleja, porque obviamente en específico se le está deteniendo por este asunto de la tortura, en el caso de Vallarta, pero creo que hay mucho que puede decir Palomino sobre su relación con García Luna y también sobre lo que sabía Felipe Calderón, porque hay que destacar que Luis Cárdenas Palomino era el operador de García Luna, es decir, quién estaba, quién se sentaba también con los líderes criminales para pactar y para recibir dinero, maletas. Entonces tiene mucho que decir Luis Cárdenas Palomino, ahora recordabas que fue condecorado, pues sí, a él le tocó la medalla de bronce, a Palomino, la de plata para García Luna, y la de oro se la puso el mismo Felipe Calderón. Y bueno, pues son estos hombres que gobernaron con total impunidad, sabiéndose que no les iba a pasar nada, pues era el presidente y secuaces, pero se enriquecieron y también simularon la guerra contra el narcotráfico. Es muy grave todo esto y pues sí, está muy embarrado Carlos Palomino. El que nada debe, nada teme, no se hubiera escondido. Y por cierto, no sé si lo vieron, ya con barba, ahí tenemos la imagen. Ahora sí que es la imagen de un hombre que estaba escondido, pareciera en un pozo. O sea, el que nada debe, nada teme, y por supuesto tiene mucho que señalar, mucho que decir. Veremos qué dice sobre García Luna, y a su vez, García Luna, qué dice sobre lo que señale, lo que pueda divulgar Palomino y en dónde queda Felipe Calderón en todo esto, ¿no? Así es, Manuel Pedrero. ¿Tú cómo ves este caso? Pues por más que uno no quiera hablar de cosas muy del pasado, diría el propio Jorge Ramos un día en una mañana, eso fue hace mucho, pues uno tiene que hacer referencia a que este par, estos personajes como Genaro García Luna, como Luis Cárdenas Palomino, gozaron de los privilegios en los gobiernos, primero de Vicente Fox y después de Felipe Calderón. Y con Peña Nieto, hay que decirlo, también se beneficiaron de las relaciones que tejieron. Uno terminó trabajando con Ricardo Salinas Pliego, aunque lo siga negando el dueño de TV Azteca, y el otro recibiendo contratos de gobiernos como el de Miguel Ángel Mancera. Me refiero a Luis Cárdenas Palomino y a Genaro García Luna respectivamente, Manuel. Hay silencios muy ruidosos. El de Felipe Calderón se presta para dos escenarios. El primero es que valora sus amistades y el segundo es que ya aprendió la lección. ¿Por qué lo digo? Siendo el 5 de julio a las 8.35 de la noche, han pasado ocho horas después de que Felipe Calderón dejó su actividad en la red social Twitter. Yo me pongo a pensar que el día que se enteró allá por diciembre de 2019, que Genaro García Luna, quien fue su mano derecha en síntesis, el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico, fue apresado no por la justicia mexicana, sino por la estadounidense. En estos momentos está siendo enjuiciado por el juez Brian Cogan, el mismo juez que se pensó a Joaquín Guzmán Loera. Es decir, el mensaje a partir de ahí es muy poderoso. Y en segundo factor, en ese mismo día, cuando se enteró de la orden de detención, del arresto de García Luna, emitió tweets donde nace este, pues no quiero decir meme, pero sí esta tradición de que se empiece a negar en política calderónicamente, los vínculos, presumía ignorancia, estulticia de elementos que sostenía García Luna como crimen organizado, y en esta ocasión, con Luis Cárdenas Palomino, que por cierto, fue encontrado en Naucalpan, en el Estado de México, interesante porque últimamente el Estado de México, que como todos sabemos, es el último, uno de los últimos bastiones priistas que tiene, ahora sí que el revolucionario institucional, el Estado de México, asediado desde hace varios años por el PRI, pues se haya convertido en una región geográfica, ya casi para darle asilo político a los perseguidos, pero sí a los que están en graves problemas, en este caso a Luis Cárdenas Palomino, por el delito de tortura, referente al caso de los Vallarta y su familia. Entonces, a partir de ese día, este día, no ha habido una sola mención por parte de Felipe Calderón, respecto al caso de Luis Cárdenas Palomino, lo que me hace pensar, que o valoraba más a García Luna, o aprendió la lección de que cuando dijo, que no sabía nada de García Luna, cometió el error garrafal, de abrir la boca de más. Creo que si es inteligente, se va a quedar callado, porque es su derecho a permanecer en silencio, guardar silencio, y el que cae otorga. Calderón, al final de cuentas, Vicente, más allá de la consulta, más allá de todo lo que se está dando, creo que día con día, no hay duda, todos los caminos llevan a Felipe Calderón. Orale. Por cierto, ¿ya vieron algún personaje, de esos grandes periodistas, grandes comunicadores de México, que haya salido a decir, que esta detención de Luis Cárdenas Palomino, es una cortina de humo, un distractor? Por ahí alguien me mencionaba, de Víctor Trujillo, pero como me tiene bloqueado, el señor Broso, pues, bueno, me tiene bloqueado como Víctor Trujillo, y me tiene bloqueado como Broso, para acabarla de chingar. ¿Ya vieron algunas reacciones de estos personajes? Por ejemplo, Alina, ¿tú qué dices? También hay silencios en el periodismo, que son ensordecedores, entendió el que entendió, ¿eh? Claro, pero es que esto tiene que ver justo con el momento, insisto, en el que nos estamos, estamos viviendo este momento, tal cual, ¿no? Histórico en México, en donde a la par se está generando una consulta popular, para enjuiciar a los actores políticos del pasado, y muchos de estos periodistas, muchos de estos analistas, han estado con esta premisa, de la justicia, los derechos no se consultan, como si este tipo de mecanismos, jurídicos, de detenciones, no siguieran operando a la par. Entonces, yo creo que eso ha generado bastante, al menos escozor, y yo no dudo que se estén reuniendo, para generar una narrativa paralela, de qué decir, de si esto es una cortina de humo, porque ya escuchábamos a Ricardo Anaya, decir que la consulta, sí es una cortina de humo, que ese dinero debería de implementarse, para otras cosas, sin embargo, esta detención, hacia una de las figuras, que este momento, creo que sería ingenuo, sería absurdo, incluso desde la misma derecha, tratar de justificar, a personajes como García Luna, a personajes como Felipe Calderón, a personajes como Cárdenas Palomino, yo creo que hoy estamos ante un momento, donde todo es tan nítido, todo es tan claro, de lo que está ocurriendo, y estas tramas, operan tan visiblemente, que sería, es muy difícil, incluso la tienen difícil, pensar, que alguien como Genaro García Luna, que está enfrentando, incluso una cadena perpetua, en caso de confirmarse, todo esto, de lo cual se le ha acusado, que tiene que ver incluso, con los engañar, a las autoridades estadounidenses, pero también el tráfico, de cocaína, hacia Estados Unidos, de verdad, personajes como Cárdenas Palomino, no lo sabían, personajes como Calderón, no lo sabían, esta gente, alrededor, estos periodistas, estos pseudo intelectuales, que han justificado, durante décadas, este tipo de acciones, omisiones, y también impunidad, injusticia, y demás, creo que la tiene difícil, ¿no Vicente? Sí, pero son tan cara dura, que no me sorprendería, que me salgas, Jorge Armando Rocha, con que tú ya te encontraste, algunas reacciones de esas, lamentables. No, fíjate que soy del club, de los bloqueados, por Víctor Trujillo, y al mismo tiempo, por Broso, a pesar de que Broso, es un personaje, pero bueno, yo sostengo que, Víctor Trujillo, ahí, al que observamos, en esta imagen, pues es un hombre, que tira la piedra, y, esconde la mano, además, aplica, el bloqueo preventivo, pero no es extraño, él vive, escondido, en un personaje, eso, le implica, una, posibilidad, de impunidad, porque, él dice, no, no está criticando, una persona, está criticando, un personaje, entonces, bueno, también, cuando se lanzaba a los pies, a Felipe Calderón, no, no fue Víctor Trujillo, sino fue Broso, entonces, juega, con esa dualidad, no quiero pensar, los, ya, conflictos, existenciales, los complejos, que va a tener Víctor Trujillo, pero no, la verdad es que, tampoco me quita el sueño, ese tipo de reacciones, pero no dudo, que haya quien piense, o que, quiera ingresar, a Cárdenas, Palomino, al club, de los perseguidos políticos, entre comillas, porque lo hicieron, con cabeza de vaca, es un impresentable, acusado, de delincuencia organizada, de lavar dinero, bueno, su socio, ya, de plano, está tan corrupto, que, los norteamericanos, dijeron, no, no queremos, esta bomba de tiempo, mejor, júzganlo ustedes, y, bueno, pues sí, se da, sobre todo, porque, estos hombres, tienen una gran capacidad, para corromper, es decir, García Luna, estuvo alineando, incluso, a organizaciones, que, se dedicaban, a luchar, supuestamente, por la seguridad, en contra del secuestro, y, bueno, el país en llamas, y estas organizaciones, maiceadas por García Luna, decían, que la estrategia, era correcta, y, así nos fue, y, nos sigue yendo, porque, incendiaron este bosque, y, apenas, se, podrá ir, apagando, este incendio, que, comenzó con Felipe Calderón, pero, sí, no dudaría, que la orquesta, del conservadurismo, tome de pretexto, esto, para reforzar, sus, visiones, y, reforzar, sus argumentos, en donde, todo lo que huele a justicia, no les gusta, todo lo que signifique, voltear al pasado, para rendir cuentas, eso, le tienen repulsión, por eso no quieren la consulta, ellos quieren, regresar al pasado, regresar a los métodos, y al régimen pasado, para beneficiarse, para, socializar, las pérdidas, y privatizar, las ganancias, en unas manos, pero, todo lo que signifique, revisión, y rendición de cuentas, eso, no les gusta. Porque sé que no ibas a poder dormir, si no te lo compartía, por eso de que estás bloqueado como yo, pues ya, César, César Flores, en los controles, tiene, el tweet, de Víctor Trujillo, si hay tweet, sobre esto, y, el golfo como quiera, ahí sigue mojado, con un cartón, del periódico Reforma, esto es, inaudito, esto es, a ver, Manuel Pedrero, porque, no, no, no le vaya a dar algo, a Jorge Armando Rocha, por eso se lo compartí, tú, o tú también eres de los, de los bloqueados. Yo creí, yo creí que, yo creí que era una mesa de, de debate, pero me doy cuenta de que es el club de bloqueados, de Víctor Trujillo, porque yo también estoy bloqueado por él. No, mira, a ver, quien tenga cuenta de Twitter, ha fracasado en su intento de libertad de expresión, si no lo ha bloqueado Víctor Trujillo, de, de plano, para que dimensionemos las, las ideas. Víctor Trujillo, quien en algún momento fue, pues, un modelo a seguir en una juventud, no, no, no tan reciente, estimado Vicente, yo crecí con la voz de Víctor Trujillo, o sea, de, saben que estoy chavo, pero de niño, yo crecí con la voz de Mister Increíble, de Sol, Iván, y, y no sé, me parecía un, un, interesante personaje de Víctor Trujillo, incluso en sus análisis, pero desgraciadamente, pues, ha, ha caído en, en esto, y esto se origina desde el día que, creo que el punto de quiebre de Víctor, fue cuando dijo que a los mexicanos se les podía vender una, pues, una porquería, ¿no? Haciendo referencia a la conferencia mañanera, que era una preproducción y toda esta clase de, de tonterías, y en ningún momento mostró las pruebas, ¿sabes? es el clásico acuso, pero no, no argumento, no pruebo, y para alguien que se dice ser inteligente, porque Víctor es inteligente, lo que pasa es que, pues, desgraciadamente se dio cuenta de que se volvió irrelevante, Broso nace, el personaje de Broso nace como un payaso del pueblo, ¿no? nace en CNI en Azteca, luego va evolucionando, es un payaso que le tira a los políticos, a la clase política aristocrática, a los de la clase alta, cuando llega Andrés Manuel López Obrador, un presidente de la gente del pueblo, ese payaso que salió emanado de las mentadas de madre, de la gente, pues, cuando le tiró a ese presidente, entonces se estaba metiendo con el pueblo, desde ahí viene el debacle de Víctor Trujillo y de Broso, y hombre, a quien cita en esa, en esa caricatura, en ese cartón, creo que es Pacaso, que es uno de sus empleados ahí en Broso, que no es nada más de latinos, viene trabajando con él desde hace tiempo, creo que es su firma, sí, doctor Netas, que es este que le hacía las animaciones en el mañanero, es decir, o sea, se citan entre ellos, ¿no? porque fuentes bibliográficas mejor se citan entre ellos, así como Héctor Aguilar Camín cita Enrique Kraus y viceversa, pues, se apoyan entre ellos, hombre, ya la verdad que al grado de no considerar algo relevante, la detención de Luis Cárdenas Palomino, bueno, muy asunto de él, para nosotros, por supuesto que es relevante, porque es un paso muy importante en materia de justicia, en un país que históricamente se ha caracterizado por la impunidad. Así es, esa es la opinión de Víctor Trujillo, de Carlos Loret, peor, nada más retuitea el boletín de la Fiscalía General de la República, a ver, para continuar con los temas, Alina, Jorge Armando, Manuel, solamente díganme, México o Estados Unidos, ¿qué le conviene a la justicia para que verdaderamente se haga justicia? Y no es que desconfíe, pero desconfío de la mano de la Fiscalía General de la República que nos ha quedado a deber, es mi opinión y me responsabilizo por ello. ¿Debe Luis Cárdenas Palomino llevar proceso en México o en Estados Unidos? Alina Duarte. Todos esperando en el suspenso de qué decir. Definitivamente en México, ¿no? Yo creo que este es un tema también de soberanía, este es un tema en donde somos las y los mexicanos agraviados y agraviadas, los y las que tenemos que estar dando este seguimiento a las instituciones. Yo creo que ya pasamos esa etapa en donde solamente tiene que corresponder a las instituciones, y en este caso a Estados Unidos decidir a quién va a llevar a la cárcel, a quién no, a quién va a investigar, a quién no, porque también recordemos en el caso de Cienfuegos, las investigaciones que tenía Estados Unidos no necesariamente eran las más fidedignas. Yo creo que este es un tema en donde la justicia compete a las instituciones mexicanas, y aquí es en donde tenga que, tiene a mi parecer que proceder todo este caso. Híjole, con casos como el de Chayo Robles que casi se va a su casa para arresto domiciliario y Lozoya que sigue, no sé dónde sigue, tengo mis reservas, pero a ver, Jorge Armando Rocha, ¿México o Estados Unidos? Estados Unidos, y no solo Luis Cárdenas Palomino, sino Felipe Calderón, se los mandamos, ahora sí que en paquete, para que ahora sí digan lo que realmente sucedió, porque ya sabemos que en México el estilo es el amparo, el encontrar jueces a modo, el incidir en estos procesos con grandes despachos, que lo único que tienen, más allá del conocimiento de la ley, son traficantes de influencias. Y no quiero dejar de señalar que Luis Cárdenas Palomino ha sido también involucrado en el intento de asesinato de la periodista Anabel Hernández, ella lo denunció en su momento, porque hay quien dice que desde muy joven, pues se le dio el talante de psicópata, que participó por ahí de los 18 años en un multihomicidio. Y bueno, pues a partir de entonces, que eso fue revelando Anabel Hernández, en un inicio se ufanaba Luis Cárdenas Palomino de que lo estaba haciendo famoso, y después se dio cuenta que eso significaba tener un récord público negativo, y empezaron las amenazas de muerte reales sobre Anabel Hernández. Entonces, esta es una ficha completa, por supuesto, que le saquen toda la sopa en México, y después se los mandamos a Estados Unidos, igual que Felipe Calderón, porque ahí creo que las sentencias se ponen un poquito más duras. Los exámenes son, ahora sí que de conocimientos, sin poder googlear. Ojalá, ojalá que le salga lo Fernández a Luis Cárdenas Palomino y cante bonito, entendió el que entendió. Manuel Pedrero, ¿México o Estados Unidos? Creo que México está en un proceso de renacimiento institucional en todas sus etapas, tanto en el Poder Ejecutivo con Andrés Manuel López Orador, en el Poder Legislativo con una nueva mayoría absoluta de izquierda, también en el Poder Judicial que es donde está con mayor resistencia. Entonces, entendiendo ese proceso de renacimiento, lo que López Orador ha llamado la transformación, y que en Estados Unidos si algo les encanta al director de la DEA, de la CIA, de un fiscal en Estados Unidos a un juez, pues es anotarse puntos, ¿no? Eso les encanta más que nada en el estrafalario mundo del expediente, de, ah, este fue el que encarceló a tal del cual. Entonces, tener, por ejemplo, un Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, tras las rejas, oye, por un Brian Cogan, o por el sistema judicial de los Estados Unidos, incluso a veces con las bendiciones de los presidentes en turno, eso suma, pues, el catálogo al expediente, a la trayectoria de los que manejan la justicia en Estados Unidos. México está en pañales en temas de justicia. Es increíble cuántos recursos legales, imposibles e imposibles, se han utilizado en el caso de Francisco Javier García de Vaca para que no pise la cárcel. Es que de verdad ha sido una maniobra legal, una tras otra. Si no es por la mayoría de la Cámara Panista, entonces luego se vuelve para crear una ley de resistencia, incluso cuando termine el mandato. Y son unas cosas, o cuando se mantenga la mayoría morenista en Tamaulipas, en el Congreso local, y el tema del fuero desde el 30 de abril. O sea, en México los criminales burlan a la justicia de una forma estrepitosa, alarmante. Entendiendo eso, sabiendo y reconociendo que México no tiene la madurez en materia de justicia como para ir por un pez gordo. Olvidémonos de un expresidente, de un pez gordo. Bueno, entonces yo considero que sí, lo óptimo. Claro, que en un país idealizado, con un sentimiento nacionalista, aquí no le gustaría ver que por primera vez en México la justicia mexicana encarcelara, hiciera justicia frente, no solamente a expresidentes, sino a actores políticos o exfuncionarios como Cárdenas Palomino, como Genaro García Luna, aquí mismo en esta tierra y no que las paguen otras. Pero bueno, es lo que tenemos. Y hay que ver en qué vía se puede hacer justicia. Si no es en este lado de la frontera, allá. A ver, déjenme preguntarles. Los tres comunicadores, los tres desde su espacio, hablando sin censura, también con presencia independiente, individual, en otros rincones, en otras trincheras, pues. ¿Qué pasó en la mañanera? Es una confirmación más de la excelente oportunidad que significa la conferencia en Palacio Nacional para la libertad de expresión y esto del ir y venir, de las ideas, la gran democracia, que cualquier periodista, cualquier comunicador puede parársele al presidente y cuestionarlo. O vimos otro de los circos de Jorge Ramos que se olvida que el protagonista no debe de ser él, o no es él, o no siempre tiene que ser él. O, ¿qué vimos desde tu perspectiva, Alina Duarte? Grandiosa oportunidad para darnos cuenta una vez más cómo operan este tipo de medios de comunicación corporativos en una clara alianza con los intereses, en este caso, estadounidenses. Jorge Ramos no es un periodista independiente. Jorge Ramos no es un periodista comprometido con la transformación de algún movimiento, de algún proceso dentro de la región o dentro del mismo Estados Unidos, que es en donde vive. Jorge Ramos se ha profesionalizado en el arte de la provocación, pero sobre todo en el arte de la desestabilización de los países y ha servido como tal en otros procesos, en otros momentos. Estas denuncias no las hace en torno a los 40 millones de estadounidenses que viven bajo la pobreza extrema en Estados Unidos. Esto no lo hace sobre todas las víctimas que dejan justamente las guerras que impulsa a Estados Unidos alrededor del mundo. Esto va y lo hace en países como México, en países como Venezuela, en donde recordarán esta entrevista de 17 minutos con el presidente Nicolás Maduro de Jorge Ramos, en la cual yo invito totalmente porque creo que se pavoneó de haber realizado una entrevista al dictador, cuando en realidad también lo pusieron en su lugar hace unos meses y aceptaron esa entrevista justamente por parte del gobierno venezolano tratando de mostrar también esa apertura hacia los medios de comunicación, hacia que se conociera el proceso interno y lo único que hizo en ese momento Jorge Ramos fue posicionarse desde la derecha, en la cual abiertamente creo que se ubica y tendríamos muy pocas dudas sobre ello. En ese momento le dicen, tú como militante de la derecha que eres, vienes a hacer afirmaciones sin sustento. Y usa también, como lo hizo hoy, estas cifras de manera bastante tendenciosa con fines, insisto, creo, alejadas totalmente de un objetivo de democracia, de participación, de libertad de expresión. Hoy Jorge Ramos no es sino esa máxima expresión de los intentos de ciertos medios por mostrar ese otro México y que creo que también esto no es sinónimo, Vicente, y con eso concluyo. No es sinónimo de no cuestionar, al contrario, creo que todas y todos los que ejercemos el periodismo tendríamos que tener como objetivo o como horizonte esa transformación de la sociedad a través de nuestras trincheras, sean independientes o no lo sean. Sin embargo, pues hoy dieron cuenta nuevamente de todo un circo que se monta con fines totalmente ajenos a los del periodismo y que es lamentable, pero que también nuevamente reitera que esta oportunidad, así como la tiene Jorge Ramos, la tendría Loret de Mola, la tendría Broso, la tendría cualquier otro periodista que quisiéramos registrarnos y asistir a las mañaneras y cuestionar con los fines, ¿no? Yo insisto, ya cada quien tendrá ahí su ética, tendrá sus objetivos, pero creo que no necesariamente con fines golpistas, con fines de desestabilización y sobre todo de desinformación. Jorge Armando Rocha, Jorge Ramos lo escuchó al presidente y no lo paró. Dice el presidente, es lamentable que un periodista como tú, Jorge, esté desinformado. Madres, si hubiera sido a otro personaje con autoridad moral, creo yo que le hubiera dicho, a ver, señor presidente, explíqueme, o, por favor, presidente, creo que, no, algo. Más adelante el presidente le dice, falto de ética. Sí. Y no dice Jorge Ramos. ¿Cómo viste tú este intercambio? Y bien menciona, Lina, los grandes periodistas de México que critican la mañanera, que desestiman la mañanera, hoy aplauden a Jorge Ramos en la mañanera. Y yo digo, pinches hipócritas. ¿En qué momento salen a decir también que Jorge Ramos es parte de producciones Jesús Ramírez Cuevas y el PGS ADCB? Como lo han dicho Broso, lo ha dicho Rivapalacio, lo han dicho todos estos personajes. Pues, yendo a la esencia de la primera pregunta, que también nos decías, ¿qué vimos? Vimos las dos cosas, el show de Jorge Ramos, y, bueno, pues, también vimos a un presidente respondiendo de forma ecuánime ante un provocador. Pero lo primero que tendría que decir es que Jorge Ramos necesita clases de estadística básica, porque no tiene las herramientas para poder diferenciar, por ejemplo, cómo le fue a México respecto a otros países de la región en lo que hace a la pandemia. No me parece extraña la postura de Jorge Ramos. Lo que queda evidenciado es que cuando tomas claramente postura en favor de un bando, te pueden presentar los datos claros, contundentes, que quiera la autoridad en este caso, pero ya no le crees, no crees nada, simplemente le crees a tus prejuicios. Y creo que ese es un mal periodismo, porque podemos tener opiniones, pero una cosa es la información. Y si partimos de falacias y de premisas falseadas, entonces la conclusión está falseada. Dice Jorge Ramos que le fue bastante mal a México. Bueno, comparado con qué, con quién. También, así como decía Ortega Gasset, que el hombre es él y su circunstancia, así somos también los mexicanos. Si nos comparamos con Estados Unidos, nos fue bastante similar en términos de muertos por millón de habitantes. Pero también vimos un ejercicio amplísimo de libertad de expresión y creo que también eso es muy valioso. Yo no censuraría a personas como Jorge Ramos, por mí que vaya las veces que quiera a ser el oso, a ser el ridículo. Creo que solos se exhiben. Pero vimos este ejercicio de libertad de expresión en donde en los sexenios pasados no observábamos a periodistas que pudieran cuestionar de esta forma al presidente en turno. De entrada, porque no existían los ejercicios reales de conferencias de prensa. Eran una serie de ejercicios en donde los periodistas, a lo más el presidente en turno, hacía una conferencia de forma esporádica y tenían que ponerse de acuerdo los periodistas en qué preguntar y eso con el aval del director o el vocero de comunicación. Bueno, y pues ahora observamos a un hombre que pretendió una entrevista porque ese es parte del show de Jorge Ramos. Él le gusta increpar, ir en Estados Unidos cuando todavía no estaba definida la cosa con Trump y con Biden, que todavía se estaban contando los votos. Jorge Ramos fue a perseguir a Donald Trump y le dijo acepte, acepte que perdió presidente. Y bueno, pues obviamente lo estaban grabando. Él quería hacer la nota. Le gusta, goza eso. Y bueno, pues vimos a Jorge Ramos tratando de hacer una entrevista, faltándole el respeto también a los compañeros. Quería inducir respuestas. Ya llevaba él un guión y quería que el presidente se rindiera ante ese guión. O sea, que le diera la razón de que la estrategia de la política en materia contra la inseguridad no ha funcionado, que la pandemia, el manejo de México fue un fracaso. O sea, y el presidente fue muy ecuánime, creo que hasta elegante, porque no se enganchó, pero sí lanzó sus respuestas que fueron ya replicadas y fueron concisas. Pero eso tenemos a un Jorge Ramos que tiene su visión y su forma de ser. Bueno, se acredita como reportero de Reforma y de Univisión. Ya de eso pues ni hablamos. O sea, ya de entrada sabemos cuál es la postura de Reforma. Bueno, Reforma no está cuestionando al gobierno de la 4T. Reforma está odiando al gobierno de la 4T. Entonces, todo lo que venga de López Obrador está mal. Y esa es la lógica que permea, es la lógica editorial que tiene. Manuel Pedrero, ¿qué viste tú? ¿Qué opinas tú? La verdad, Jorge Ramos hizo un espectáculo en todo el sentido de la palabra y lo digo bien, espectáculo, porque eso fue lo que vendió espectacularidad. A ver, ¿de qué viene Jorge Ramos en estos momentos? Bien lo decía Lina de promocionar un libro, que es su último libro, 17 minutos hablando con el dictador en esta accidentada entrevista que tuvo con Nicolás Maduro. Y yo me pongo a pensar en los antecedentes de Jorge Ramos. Vamos a ver, cuando estuvo con Donald Trump en una conferencia de prensa ya por 2016, cuando era candidato a la presidencia de los Estados Unidos, con el mismo tono prepotente, altanero, majadero, pedante, incisivo, estridente, de una forma no ética ni diplomática, arrebatando la palabra, interrumpiendo a su interlocutor. ¿Qué fue lo que hizo Donald Trump? A través de una gesticulación, llamó a sus guardias de seguridad y sáquenmelo de aquí. Censuraron a Jorge Ramos con Donald Trump y lo sacaron del recinto. ¿Qué pasó con Nicolás Maduro? Bueno, ahí todos los vimos en una entrevista accidentada con Nicolás Maduro. Lo que termina siendo Maduro, queramos o no, es secuestrar a Ramos en el Palacio de Miraflores. Tanto así que tuvo que intervenir México. ¿Sabes qué? Este es mexicano, déjamelo en paz. Y volvió, volvió Jorge Ramos después de esa entrevista, de nuevo donde fue a provocar a Maduro, que se podrá estar a favor, en contra de ciertas cosas, pero al final de cuentas fue eso, a provocar llamándolo dictador, que era una dictadura, en fin. Y el día de hoy, Jorge Ramos hace un aporte espectacular, no solo a México, no solo a Andrés Manuel y a la 4T, sino a todo el mundo. Deja claro para todos que en México no hay dictadura, que en México no hay dictadura y que López Obrador no es un dictador. Las primeras dos veces, no recuerdo si fue la primera o la segunda, que vino Jorge Ramos a la conferencia mañanera, pasó un fenómeno muy interesante. Cualquier reportero o asistente de las mañaneras sabe muy bien que por reglamento los periodistas, los reporteros, los que preguntan, no pueden subir al pódium de las conferencias mañaneras. Bueno, lo que hace Andrés Manuel ese día que va Jorge Ramos a preguntar sobre los números de violencia como la primera vez, el lenguaje corporal de Andrés Manuel con la mano le dice vente para acá para que veas bien los números, porque él decía que no se alcanzaba a ver desde ahí. Entonces Jorge Ramos, muy obediente, va para allá y ahí los analizan. Luego pasó la segunda y ahora en esta tercera el contraste es impresionante. Jorge Ramos en su apertura dice que el periodismo, que los periodistas son contrapoder, es decir, ya está anunciando que va a sacar la espada y que va a atizar a López Obrador. Entonces Andrés Manuel, quien es muy sabio y es muy mañoso y es tabasqueño que es lo más importante, los tabasqueños son bien tentudos, colmilludos, sabe muy bien qué es lo que viene. Entonces empieza a tirar, es que lo de la violencia, lo de la violencia, y entonces Andrés Manuel pone la gráfica porque decía que se iba a convertir en el sexenio, en el gobierno más violento. Y entonces Andrés Manuel pone una gráfica en pantalla y si nos damos cuenta, si analizamos bien ese fragmento de video que reitero Vicente, colegas, es una joya, cuando Andrés Manuel se traslada del púlpito presidencial a la pantalla de la conferencia mañanera, López Obrador se mueve hacia ella y Jorge Ramos como que quiere dar un pasito tum-tum a ver si lo invitaban de nuevo, nada más que en esta ocasión. No, ahí está, ahí está. Un pasito adelante y ahí se queda, y ahí empieza a analizar los números. Es decir, se acabó. Tú puedes hacer preguntas, adelante, puedes venir a hacer lo que tú quieras, pero no vas a venir a hacer cosas fuera de lugar sin réplica, sin contestación. La respuesta que da Andrés Manuel es categórica porque si bien puede ser debatible el punto de la violencia, lo que muestra esa gráfica, Vicente y amigos, es que la tendencia no se ha revertido, más se ha contenido. Desde 2015 la tendencia a la alza en homicidios se ha contenido, no disminuido. A ver, la disminución es del 2,9%, vamos a redondearlo en tres. Como dice Jorge, pues no es una cuestión para presumir, pero a diferencia de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón en una tendencia que marcaba la alza entre mensualmente los homicidios, que por cierto no solamente le corresponden al gobierno federal, son de fuero común y eso le corresponde también a los estados. Congrencia también hay, quiere recriminarle eso. Tanto es así que en su retórica, en su lectura, lo oposiciona a la pregunta, sus muertos, señor presidente. O sea, ya de facto lo está culpabilizando del hecho, sus muertos, señor presidente. Entonces, ¿cuál es el análisis? Jorge Ramos es un hambriento de protagonismo. Más allá de que sea subordinado de Reforma Univisión, yo creo que eso es lo que él buscaba, una confrontación, buscaba ese pleito, no lo logró y tanto es así que Andrés Manuel como Cereza en el pastel terminando la conferencia mañanera, justo, justito antes de que se vaya, le dice, nos vemos, Jorge. O sea, ya, 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 vais, vais. Andrés Manuel es un genio, lo supo lidiar de una forma extraordinaria, tanto es así que la gente se da cuenta y de pena ajena a los que creen que Jorge Ramos hizo una intervención de merecedora del Pulitzer. No, no saben de lo que hablan. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Yo solamente voy a decir, ¿habría manera, don Jesús Ramírez Cuevas, que no sea tan evidente también el favoritismo? No, no, no. El privilegio de trato a Jorge Ramos porque va de a tiro por viaje. Muchos nos pasamos semanas incluso para que nos den la palabra. Yo sé que al final es decisión del presidente, pero no sé, no sé. Me llama la atención que Jorge Ramos va a la mañanera y se le da la palabra. Como que de qué privilegios goza. Pero bueno, esas son envidias profesionales. Bueno, mi querida Lina Duarte, vamos a invitar a la gente para que te sintonice todos los domingos de una a dos de la tarde y para que te apoye en las diferentes trincheras, en los diferentes espacios, los esfuerzos que realizas en redes sociales. Muchísimas gracias, Vicente. Pues yo las y los invito a que me sigan en Twitter, en arroba, Alina Duarte guión bajo, en Instagram guión bajo, Alina Duarte, en Facebook punto com, diagonal Alina Duarte periodista, en mi canal de YouTube, Alina Duarte, y también todos los domingos de una a dos en todas las plataformas de Sin Censura para que vayan, se suscriban y compartan también todos nuestros contenidos y nos ayudemos entre todas y todos a crecer otra vez nuestros canales para que vayan y compartan en todos los chats todos los días, a todas las horas, pero nos vemos también todos los domingos de una a dos en estas plataformas. Claro que sí, Jorge Armando Rocha, a Jorge Armando lo ven todos los días, de lunes a viernes a las dos de la tarde en Sin Censura TV, en los espacios de Sin Censura, y andas con todo en redes sociales, querido Jorge Armando. Así es, en mi cuenta de Twitter, arroba rocha periodista, ahí me siguen, ahí estamos en comunicación permanente, estimado Vicente, amigos, Emanuel Alina, y rápidamente lo de la mañanera, bueno, pues también el presidente goza, que de pronto vayan, porque van muy de vez en cuando, ¿no? Una Denise Dresser, o un Jorge Ramos, siempre le gusta el debate, y bueno, incluso en el informe pasado, él presumió, lo de la revocación de mandato, que tiene un 72% de, en ese sentido, personas adultas, que piensan que debe continuar su mandato, y lo goza, y es como aquel torero que saca el cuerpo, y le dice al toro, déjate venir, entonces cuando esos personajes van, yo no dudo que, si se llega a parar, que no va a pasar, un Víctor Trujillo, luego le va a dar la palabra, porque va a gozar, la, pues, toreada que le va a poner, ¿no? Sobre todo, a alguien así, pero bueno, pues, sí, no van mucho, ese es un hecho, ¿no? Así que buenas noches, estimados. Gracias Jorge Armando, mi querido Manuel Pedrero, a Manuel, al, al más morrito, al más joven de la familia, lo pueden ver y escuchar, todos los sábados, de cinco a seis, de la tarde, no sé si uses ese, ese término, morrito acá en Sonora, es, jovencito, querido Manuel. Sí, sí, claro que lo conocemos, sí, así es Vicente, todos los sábados, de cinco a seis de la tarde, en Sin Censura, presenta las cosas como son, un espacio con su servidor, hay siempre pendiente, todos los sábados, y nos pueden seguir en YouTube, en nuestro canal Manuel Pedrero, en Twitter, arroba, yo soy Pedrero, y finalmente denle like a la página de Facebook, Manuel Pedrero, no se pierdan los lunes, miércoles y viernes, a las cuatro de la tarde, sin máscaras, con Hans Salazar y Manuel Pedrero. Pues muchas gracias, gracias Manuel, gracias Jorge Armando, gracias Alina, por estar en Sin Censura Nocturno, estamos al pendiente, un abrazo para los tres. Un abrazo. Cuídense, buenas noches.